Hola amantes de marca Citizen Aqualand Este es un video grabado desde Guatemala, Centroamérica El día de hoy preparé este video para que pudiéramos ver cuáles fueron las diferencias entre los primeros diseños del Citizen Aqualand La primera versión elaborada en 1985, hace 35 años Y la otra versión que se fabricó en 1990, hace 30 años Ok, vamos a empezar Este, que fue la primera generación, aparentemente muy parecido a uno de los diseños conforme el otro Venía en esta botella amarilla En esta botella simulando un tanque de buceo El cual se abría de esta manera Y pues directamente el reloj venía metido en la botella Bien protegido Y esta en esta caja Esta caja de cartón Con la marca de Citizen Aqualand Incluía también este instructivo Que era el básico de cómo introducir el reloj, cómo taparlo y protegerlo Igualmente traía este instructivo de uso Interesante Interesante La visualización Muy moderna en ese entonces Y vamos a hablar un poquito de ese A comparación del otro Que pues también traía Su botella Su botella De protección Aquí tengo otro Que es exactamente el mismo Pero Completamente En color plateado Entonces este Pues básicamente La misma historia Venía acá Aquí con esta protección Y con el manual De Citizen Pero ya una imagen Mucho más reciente Muy actual Muy bien Vamos a hablar un poquito entonces De las diferencias Si hay alguna diferencia Adicional Que pudieran compartirme Por favor Es importante Que me puedan escribir Al canal Muy bien Acerquémoslo un poco más Si se pueden dar cuenta En esta parte de acá El dial Donde está el digital A diferencia del otro Está bastante cortado El luminosente No es tan fuerte Como el otro Siempre tiene En esta parte de acá El sensor de profundidad Los mismísimos botones Y pues obviamente Su corona enroscable Para poder Mantenerlo hermético Enroscable Para evitar Cualquier ingreso De agua Igualmente En la parte trasera Si lo podemos ver acá Aquí tenemos Los diferentes tornillos Que apretaban Y sellaban Completamente La diferencia Con el otro Es que este Maneja Internamente Tres baterías Uno para el digital Uno para enalálogo Y uno para Lo que era El sensor de lucero Otra de las diferencias Es Su perfil Todos los perfiles Con cortes Muy rectos La pulsera Pues sí Exactamente Igual Con Un detalle Aquí De los De los nudos En cuestión De lectura Marina Otra de las características De este Es que Esta pulsera Era bastante Bastante Rígida Ok Vamos a ver Ahora el otro Diseño De la segunda Generación Vamos a sacarlo De acá Este Si se dan cuenta Pues Es mucho más Flexible La pulsera Tenemos En esta parte De acá Lo que les mencionaba Al principio A diferencia Del otro Ya tenemos Diales En esta parte Arriba No viene cortado Mucho más fuerte Y luminosante También tenemos El sensor De profundidad Este exactamente Igual No cambia No varía Absolutamente Nada Los pulsadores Son iguales Siempre tenemos La corona Enroscable Para poder Tener Lo hermético Que necesita El reloj Al igual Que el otro Modelo También Tenemos El bisel Giratorio Para poder Medir Tiempos Regularmente Este Es para Medir Tiempo Del tanque Del museo Y Pues Una diferencia Diametral El corte Que les decía Con el otro El corte Es muy recto Este ya tiene Bastante Diferencia Perfiles Más redondeados Es como Que estuviéramos Hablando De la Típica Cherokee Jeep Del 85 Y la Del 90 Con Ya algunas Diferencias Pues Básicamente Esto es Los cristales Pues son Exactamente Iguales Aunque este Viene un poquito Más Hacia afuera Estaba un poquito Más Hondido Y Diferencia Diametral También La rosca De atrás Es una Tapadera De rosca Ya no es Como en el caso Del otro Que con los tornillos Típicos tornillos Que se perdían Que se perdían Enroscable Únicamente Y con el uso De una sola Batería Que maneja Los tres sistemas Tanto el Análogo El digital Como el sensor De buceo Aparte De estos Diseños Pues También Existe Este otro Que Bueno Es el que Tengo puesto El día de hoy Es el de Titanio Con el color Negro Completamente Este modelo Pues Exactamente Igual Que El otro De la primera Generación Así que Con esto Pues creo Que les haya servido Que a veces Tenemos la duda De cuáles Eran las diferencias Es que no tenemos Oportunidad De tener todos Los relojes En nuestra mano Que es un poco Difícil Pero podemos Ver las Diferencias Entre uno Y otro Si les ha gustado Esta Pequeña Reseña De diferencias De las diferentes Versiones De Aqualant A pesar de que Hay muchas más Hay Están los modelos Actuales Por favor Dale Dale Like Si te gustó Y si tienes Algún comentario Por favor También Déjamelo saber Y Si es de Responder Te responderemos Lo antes posible Tonto No Tonto 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 Gracias.